En la selva, el tipo de pesca también es artesanal. Se realiza en ríos y cochas. Se pesca principalmente el paiche, dorado, zúngaro, sábalo, poquichico y carachama. Ahora vamos a ver las actividades productivas. La primera es la agricultura. Esta actividad económica está influenciada por la diversidad climática, la distribución de los suelos y el relieve de nuestro territorio. Es la actividad económica en la que participan la mayor cantidad de peruanos que pertenecen a la PEA. En esta actividad, el hombre utiliza dos recursos naturales fundamentales. La problemática del agro en el Perú se sintetiza en pocas tierras agrícolas, escasez de agua para el riego, sistema de tendencia de tierras ineficaz y la falta de infraestructura física. La costa peruana cuenta con las mejores tierras de cultivo debido al alto grado de desarrollo que ha alcanzado. Realizado en suelos aluviales de la mejor calidad a lo largo de 58 valles. En la sierra presenta las siguientes características. Es alta en productividad y es mecanizada. Es tecnificada y con apoyo financiero. Es mecanizada y predomina en los cultivos industriales o monocultivos y es intensiva. En la sierra presenta las siguientes características. Es extensiva, tiene baja producción y carece de asistencia técnica. Agricultura autárquica. No existe mecanización agrícola. Los campesinos no tienen experiencia en la comercialización de sus productos. Sus cultivos son básicamente alimenticios para el consumo interno. Y son de dos tipos, agricultura de regadío y de secano. En la selva, la agricultura presenta las siguientes características. Está orientada al cultivo de productos industriales y alimenticios. La selva alta presenta características favorables para el desarrollo de la agricultura. En la selva baja, se practica una agricultura migratoria por las inundaciones. Tiene dos problemas fundamentales. La falta de vías de comunicación y el desgaste de los suelos. Sus principales cultivos son maíz, arroz, soya, maní, té, café, yuca y una gran variedad de frutas. La producción agrícola nacional se encuentra en la caña de azúcar, que se produce en La Libertad, Lambayeque, Lima. El café en Junín, Cajamarca y Cusco. El algodón en Ica y Piura. El vid y olivos en Ica y Tacna. El maíz en San Martín, en Lima. Cebolla y ajos en Arequipa. El arroz en Lambayeque y La Libertad. Los limones en Piura, la papa en Junín y Puno y los mangos en Piura. La siguiente actividad productiva es la ganadería. Consiste en la crianza de animales para el provecho humano. Podemos afirmar que el Perú no es un país ganadero, pero podemos hablar de una ganadería tradicional si la vemos desde la perspectiva de los camélidos sudamericanos, que suplieron la necesidad de carne y transporte en épocas pasadas. Por otro lado, tenemos la ganadería actual, que tiene otras modalidades de crianza. La problemática en la ganadería en el Perú se sintetiza de la siguiente manera. Hay escasez de orientación técnica y científica. Presencia de zonas inundables en la selva baja. Relieve accidentado en casi todo el territorio. Y el alto costo de la tierra en la costa. En el Perú existen dos tipos de ganadería, extensiva e intensiva. La ganadería en la costa se desarrolla en los valles, en las zonas colindantes con las ciudades. Se caracteriza por ser intensiva. Prioriza la crianza de ganados, vacunos de raza Brown-Swiss y Holstein. Además, las razas son selectas. Se emplean técnicas modernas. Los productos están destinados principalmente para abastecer a las industrias. Predomina la crianza del ganado, el vacuno, porcino, caprino, equino, ovino y aves, como los patos, pollos, pavos y codornices. En la sierra se caracteriza por ser extensiva, a excepción de Arequipa y Cajamarca, donde es de tipo intensiva. Se practica en las siguientes mesetas, altos, andinas, donde se crían los ganados, ovinos y camélidos. En el Coyau Puno, Antacusco, Chumbivilcas Cusco, Parinacoches en Ayacucho, al igual que Lucanas, Castro Virreina en Huacavelica y Bombón Junín. En la sierra hay mayor práctica de ganadería extensiva, como ya les había mencionado, y los departamentos que sobresalen son Cajamarca y Arequipa. La ganadería en la selva, o en la Amazonía, se caracteriza por ser esencialmente de tipo intensiva, donde se prioriza la cría de ganados vacunos y sus derivados. Las principales zonas de ganadería son Guayaga Central en San Martín, Jaén y San Ignacio en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Satipo en Junín, Oxapampa en Pasco y Posuso también en Pasco. También la producción ganadera nacional, tenemos el ganado vacuno que se produce en Cajamarca, Arequipa, Puno y Cusco, el ganado vino en Cusco, Junín, y Huacavelica, el ganado caprino en Piura y Ayacucho, el ganado porcino en Lima, Cajamarca y Ancash, y los camélidos en Puno, Huacavelica y Ayacucho. Ahora, también tenemos las actividades transformativas en la industria. La industria es una actividad económica que tiene por objeto transformar los recursos naturales y las materias primas semi elaboradas en bienes de consumo y producción. La industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tagnarequipa y Cusco. En Lima se concentra la más extensa y variada cantidad de fábricas. Las demás ciudades del Perú tienen una industria ligera, encargada de la fabricación de medios de consumo, es decir, la fabricación de alimentos, verduras y artículos de uso doméstico. ¿Cuáles son las principales industrias nacionales? Tenemos las industrias textil y del vestido, que son tejidos de algodón, lana y fibra sintéticas. También las industrias de productos alimenticios, azucarera, lechera, oleaginosa, harina, bebidas, chanchinera y pescado de conserva. También tenemos la industria de productos químicos y farmacéuticos, los productos químicos orgánicos e inorgánicos, farmacéutico y peletera. La industria de construcción y materiales de construcción. Y también la industria siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica y editorial. Ahora veremos la actividad distributiva del Perú, que es el comercio. El comercio es una actividad económica distributiva por la cual un país o una persona natural o jurídica vende lo que produce y compra lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Comprar y vender es en esencia el contenido de la actividad comercial. El comercio se clasifica en interior y exterior. El comercio interior es la actividad comercial que se realiza dentro de un país o determinada región. Los productores del medio rural expenden los productos agropecuarios en las grandes empresas o mercados. Los productores industriales expenden sus productos en todo el país a través de sus establecimientos comerciales legalmente constituidos o a través de las organizaciones informales que han nacido consecuencia de la migración de la población desde el campo hacia las ciudades. Y el comercio exterior es cuando la actividad comercial se realiza fuera del país. A su vez puede ser exportación, venta o importación, compra. Ahora ya conocemos las principales actividades económicas del Perú. ¿Qué es el comercio valiótico?